por todas las razones posibles a Guanajuato, bueno, a los que en el país han seguido esta historia de los tres pequeños que fueron asesinados hace algunos días en San Miguel Allende, ha habido algunas manifestaciones, ha habido expresiones de repudio desde luego a lo que ha sucedido y una exigencia de que se esclarezca esta historia. Arnoldo Cuellar, director de Zona Franca, gracias Arnoldo por esperar un momento a que termináramos la presentación de esta investigación especial que acabamos de escuchar con Dulce y con Salvador, gracias por esperarnos un momento en este enlace vía Skype y por ya estar juntos en esta transmisión en vivo para escucharte pues en la narración de hechos de lo que se pueda saber hasta el momento de esta historia que como digo ha movilizado, cosa que no es común en San Miguel Allende, me contaban gente que vive allá que no es un lugar necesariamente donde hay manifestaciones históricamente sino es una irrupción de la gente que está enojada, indignada por la muerte de estos tres pequeños niños. Arnoldo, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Carmen, muchas gracias, qué bueno que te tenemos de regreso y bueno pues a tus órdenes para esta historia que sí es estremecedora. Sin duda. Yo te diría que San Miguel Allende es una sociedad con muchas redes, con mucha movilización, quizás no llegue al nivel de las manifestaciones, pero es una sociedad que se sabe expresar y se sabe organizar. Pues, ¿qué es lo que han hecho en este momento, Arnoldo? Yo te propongo una cosa para quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo que se ve y se escucha en México, pero dado que es internet, pues prácticamente en cualquier lugar del mundo si quisieras ponerlo en esos términos y algunas personas pudieran no conocer la historia, ¿por qué no nos cuentas desde el principio qué sucedió y qué se sabe de esto que le costó la vida a tres pequeñitos en algo trágico y terrible y que por momentos es confuso porque se le ha echado la culpa al padre y a los policías? ¿Por qué no nos cuentas desde el principio, Arnoldo, te propongo? El sábado nos dimos cuenta, nuestro corresponsal en la zona, Roberto Gutiérrez, él se mueve en Dolores Hidalgo, San Miguel Allende y otros municipios aledaños, de una balacera espectacular en sus circunstancias, obligó al cierre de la carretera San Miguel Allende-Dolores Hidalgo por algo así como seis horas, el volumen de fuego fue muy intenso, la gente que vive cerca grabó, hay videos en páginas de estas páginas colectivas de Facebook, de estos foros, donde se alcanza a percibir desde larga distancia, nadie estaba cerca del lugar, la intensidad de lo que pensamos que era un intercambio de fuego, de los disparos. No se supo más, la Procuraduría de Guanajuato es muy hermética, el Procurador Carlos Amarripa ha hecho un estilo y un método de informar a través de su cuenta de Twitter solamente de lo que él quiere y considera conveniente, no acepta muchas preguntas, incluso bloquea de sus cuentas a quienes lo interrogan demasiado, y bueno, no se tuvo información del saldo de esta balacera, ni detenidos, ni nada. Sin embargo, el sábado ya tarde y el domingo por la mañana, empezaron a conocerse versiones no comprobadas de que había tres niños muertos a través de estos hechos. Roberto Gutiérrez estuvo hablando con la subprocuraduría de San Miguel Allende, que es la responsable de la zona, hay cuatro subprocuradurías en Guanajuato, y le negaban enfáticamente cualquier cosa, le decían que esperaran, que estaban analizándose las cosas y preparándose el reporte. Roberto logra confirmar porque otros colegas periodistas como Annaluz Solís, de un portal muy leído en San Miguel Allende News, San Miguel, también lograron acreditar que los niños estaban muertos efectivamente, que los cadáveres habían sido entregados a la familia, que la madre que estaba en el lugar de los hechos había estado detenida y liberada, y entonces soltamos la nota, sin confirmación oficial de la Procuraduría de Justicia. Esto fue el domingo alrededor del mediodía. Después de muchos intentos y de otros medios empezaron a tratar de comunicarse para ver si se corroboraba esta versión, esperando la versión oficial, a las diez y media de la noche exactamente me llegó a mí el correo de la Procuraduría de Justicia, donde reconocen que en los hechos hubo tres niños muertos. Nuestra sorpresa fue que en ese comunicado de prensa se atribuía el asesinato al padre. Te voy a leer el primer párrafo solamente del comunicado de prensa, el 15 de enero de 2017. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informan sobre la intervención de un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad de la Apliación Cianeguita y la captura de un multi-homicida. Si te fijas, todos los hechos están englobados en una sola narración. Bueno, esto es importante porque hoy, semana y media después, el Procurador mismo ha dicho que son hechos diferentes el enfrentamiento con el grupo y los hechos donde mueren los niños. Esto después de que llegó un abogado de la Ciudad de México, Rafael Heredia, que es famoso por el caso de presunto culpable, y que ha tenido una intervención, bueno, pues ya más seria en el caso, defendiendo al padre Antonio Luna, es el nombre de la persona acusada. Nos quedaron muchas dudas, Carmen, porque la madre, en el boletín de prensa al que me refería antes, es señalada como quien atestigua que su esposo mató a sus hijos. El párrafo textual dice, ya asegurado el inmueble, lograron detener a la persona que accionaba una de las armas de fuego, que fueron aseguradas, y junto con él se encontraba una persona del sexo femenino, quien dijo ser su esposa, y señaló a los elementos que también iba a ser privada de la vida por parte de quien refirió como su esposo, y que era él quien había privado de la vida a sus tres menores hijos, siendo tres menores de once, ocho y cuatro años de edad, la redacción del boletín de prensa. Bueno, pues la madre, en cuanto es liberada, que estuvo nueve horas retenida, sin presencia de abogados, y sin ser presentada ante un juez, como tampoco Antonio Luna lo fue presentada durante ese lapso de tiempo, en cuanto sale empieza a platicar las cosas de otra manera, que ella nunca señaló a Antonio Luna, que ella nunca vio nada, que escuchó cosas que la hacían pensar, esta grabación ha circulado mucho, que los policías tienen algo que ver con la muerte de los niños. Bueno, tenemos dos hechos, un parte policíaco o una parte de prensa, donde la policía refiere que la madre es testigo, y señala al padre, y inmediatamente después a las pocas horas, la misma madre desmintiendo esta versión. Esto fue lo primero que nos hizo dudar. Pero no es la única contradicción. El procurador Samarripa no ha aclarado, ¿por qué ocurre esta balacera? El boletín de prensa dice que mediante un reporte a la Procuraduría de Justicia se informó que en la comunidad de ampliación cieneguita se encontraba un grupo de hombres armados. Bueno, las Procuradurías de Justicia, por lo menos en Guanajuato, no reciben reportes telefónicos. El 911 se remite a las policías municipales. Es evidente que nadie llama a la Procuraduría de Justicia para presentar una queja de nada. Hablan a 911 y la primera respuesta es de la policía preventiva. Los agentes ministeriales no hacen patrullajes ni responden a llamadas de este tipo. Hacen investigación cuando los crímenes ya están ante un ministerio público. Entonces esto también nos despertaba muchas sospechas. Le hemos llegado a preguntar al procurador por qué este operativo, por qué llegaron fuerzas especiales. El grupo criminal al que supuestamente se enfrentan se desvanece sencillamente. Las armas y la droga que incautaron en el local se reduce a dos rifles, dos armas largas, una K-47 y otro rifle y algunas pistolas. Esto no amerita la cantidad de fuego que se disparó ahí por parte de los policías. Antonio Luna estaba armado con una pistola 22, un revólver de seis tiros, como ya lo ha reconocido Samarripa. No podía ser ofreente a todo esto. Entonces, Carmen, esto se ha plagado de dudas estos hechos y por supuesto nos hace dudar de la versión de que haya sido Antonio Luna quien privó de la vida a sus tres hijos de 11, 8 y 4 años de edad con un disparo en la cabeza. El otro antecedente es que Antonio Luna, albañil y además velador en las noches para completar un ingreso, era un padre amoroso y cuidadoso. Lo dicen todos sus vecinos, lo dicen su suegra, lo dicen sus cuñadas, lo dicen las maestras de la escuela a la que acudían sus hijos todos los días y que él los llevaba en muchas ocasiones. Esto no casa con el perfil de un hombre que tome una decisión de esta naturaleza. Sin duda, Arnoldo Cuellar, director de Zona Franca, incluso hemos visto reportajes de colegas tuyos allá que muestran la vivienda. Por ejemplo, vi un reportaje de alguien que mostraba la vivienda de esta familia, de este velador, de su esposa y de los tres niños, que es una pequeña construcción rural en donde ni siquiera viven ellos solos, sino viven otras familias, es una pequeña edificación. Y sí, ciertamente, pues el perfil del velador en términos de su condición de vida hace difícil pensar que pudiera estar relacionado con el crimen organizado a juzgar por su manera de vivir. Te propongo una cosa, Arnoldo. Tenemos lo que tú estás contando aquí. ¿Por qué no escuchamos a la señora, a la esposa del velador de esta historia, a la madre de los tres niños, de los niños, como dices, de 11, de 8 y de 4 años que fueron asesinados con un balazo en la cabeza? Es estremecedor. Si fue la policía, brutal. Si fue el padre, otro tanto. En realidad, la investigación tiene que ser realmente colocada en una dimensión de urgencia y de transparencia y que una instancia, pienso yo, de carácter independiente, que pueda sortear el tema de que la policía ministerial está relacionada con el caso. Estamos hablando de lo que dijo Juana Luna. Juana, que es la mamá de los niños asesinados en San Miguel Allende, en esta zona, dijo lo siguiente, y como bien dices, contradiciendo de pe a pa lo que se dijo en el boletín oficial que culpaba al padre de los niños de este terrible asesinato. Esto fue lo que Juana dijo, pues, al momento de ser preguntada por la prensa allá en Guanajuato. Nos pusieron de espaldas, solo escuchamos disparos y después le entregaron el arma a mi esposo, pero antes de que se la entregaron, me la pusieron a mí aquí y le jalaron. Pero era la pistola de mi esposo la que me pusieron a mí. Y le jalaron y dijo, ya no hay balas, ya no hay balas. Entonces le dijo, ten cabrón, agárrala. Y le regresó la pistola. Mi niño, ya no los escuché. Fue todo tan rápido. Ellos solamente estaban así. Cuando nos encontraron, no estaban llorando, no, estaban temblando. Ya escuché los disparos ahí. Y cuando entran los policías, cuando entran los policías, nos voltean. Desde ahí ya no los volviaban. Y yo les pedía, les suplicaba que me trajeran a mi niño. Fue cuando me dijeron que mi esposo los había matado. Dije que no, que él no pudo haber hecho eso. Porque, ¿cómo lo iban a hacer? ¿Con qué arma? Si ustedes se la quitaron. O no, es que él acaba de declarar que él los mató. Dije, no es cierto. Él no pudo declarar eso. Y fue que ustedes no lo conocen. Cuando llego allá al Ministerio Público, yo pregunto si no tengo que estar con un licenciado. ¿Quién me iba a entrevistar? Y me dijeron que no, que me esperara. Me metieron a un cuarto. Me cerraron, me pusieron con un oficial. De ahí no me dejaron salir. Igual a mi esposo, él en otro cuarto. No nos dejaron salir. Yo me desesperaba porque yo quería ver a mis niños. Yo quería ver a mis niños. Yo me salía y me jalaban y me decían que dónde iba. Y dije, es que yo necesito saber dónde está un licenciado. Si puedo hacer una llamada. Y me dijeron que no. Hijos, no, espérate. Ahorita vienes, ahorita les preguntas. Y era todo lo que merecían. Yo quiero estar bien. Quiero entregar a mi niño porque ellos no se merecían eso. Y mi esposo, yo sé que él no lo hizo. Él no pudo haber hecho eso porque él nos amaba. Igual que yo, eran nuestros hijos. Nuestra familia. Allá arriba nos trataron muy mal. De hecho, a mí me dijeron que yo era una mala madre. Que yo no merecía tener a mis hijos. Dijo, es que usted está ocultando muchas cosas. Y dije, que no. Que yo ya había dicho todo lo que había pasado. Dice, no, es cierto. Dice, usted ni quería a sus hijos. Usted no los quería. Yo le dije que sí. Dije, yo los amaba por toda mi alma. Entonces la señorita me dijo que no. Dice, es que eso no es amor. Dije, pues oye, yo los cuide. Y mi esposo hasta el último momento. ¿Por qué? Esto es lo que la madre de estos tres niños. De 11, de 8 y de 4 años. Asesinados. En este lugar de San Miguel Allende. En Guanajuato. Pues dijo. Un momento dramático, por supuesto. Donde ella está narrando que ella no acepta que su marido haya matado a sus hijos. Y si eso es así, entonces querría decir que fue la policía. Pero en una situación absolutamente opaca, como has dicho, Arnoldo. Opaca porque no queda claro por qué se dio ese tiroteo de prácticamente más de dos horas. Un tiroteo en donde la policía ministerial estaba enfrentada con gente que estaba en esa finca. Aquí lo que narra la señora Juana es que su marido trabajaba de velador en ese lugar, que el dueño del lugar le dijo un día que había rentado una parte de ese lugar y que no se ocupara más de esa parte, sino de lo que tenía que ver con la atención y vigilancia de la zona que le había responsabilizado y que no sabía exactamente quiénes eran esas otras personas. Además, en todo caso, la narración de hechos habla de que este velador, su esposa y sus hijos se juntaban ahí para que el señor velara y vigila el lugar en compañía de su propia familia. misma que estaba reunida, dice la señora, viendo la televisión, que oyeron la llegada de un vehículo y que empezaron los disparos y que se metieron en el baño para protegerse y que el señor velador, en algún momento, cuando ingresa a la policía, dispara a las escaleras para proteger a su familia. La policía es la narración de la señora Juana. Entra la policía, sigo esta narración, entra la policía, los pone contra la pared, escuchan disparos y que le colocan la pistola en la mano del señor velador. Hay declaraciones de la señora que dice, ella misma, no quedaron registradas en su declaración ante el Ministerio Público, que ella firmó cosas en donde al leer lo que firmó no correspondían del todo a lo que había dicho y que había falta de información, que no escribieron todo lo que ella dijo. Es parte de lo que ha dicho la señora Juana en todo este tiempo, Arnoldo, en una historia que, como hemos visto, ha indignado, obviamente, a la sociedad en San Miguel Allende y Guanajuato. La llegada del abogado Herrerías, como dices, connotado abogado que llegó a auxiliar y no auxiliar, a representar a la familia de los niños y al señor que está ya imputado como velador y responsabilizado por las autoridades de este trágico asunto. Bueno, no sé si ha dicho algo el abogado Herrerías, no sé si hay alguna información importante que destacar de su llegada. Arnoldo Cuellar. Mira, Carmen, esa declaración que la madre hace en donde incrimina a Antonio, su esposo, fue hecha no ante un juez, ella todavía no era presentada ante un juez, sino un abogado, y es la única que está presente en este momento en el juicio. La declaración que tú escuchaste, la grabación, es una entrevista de un reportero de un diario estatal que la hizo el domingo, con los féretros en frente de ella, cuando estaba todavía, todavía no recibía el shock completo. El lunes ella ya no pudo ni siquiera declarar y se desmayó varias veces durante el sepelio. El domingo todavía estaba tratando de reaccionar y de entender las cosas. Quiero decirte que esa grabación no se publicó en ningún medio de comunicación el lunes. Solo se publicó el boletín oficial de la Procuraduría. Hubo periódicos que cabecearon, capturan a parricida. Quiero decirte que se violó todo el espíritu de la nueva reforma penal, del nuevo método acusatorio, porque aquí no hubo presunción de inocencia. O sea, para la Procuraduría, desde su boletín de prensa, Antonio era ya culpable. Dice que capturaron a un multiomicida, ni siquiera dice presunto. Bueno, estas son las irregularidades. Después el abogado que representa a Antonio Luna, y que aparece de la nada, enviado por su patrón, el dueño de la finca, una persona que no ha aparecido y que su nombre ni siquiera se conoce, se llama Cipriano, le dicen Don Pollo, es muy oscuro esto, trabajó más a favor de la Procuraduría que de Antonio. En primer lugar, cerró las audiencias que deben ser públicas, por petición de la defensa se cerraron. El procurador Carlos Samarripa se jactaba de que él, por él, podrían estar abiertas perfectamente, no tenía nada que ocultar, pero que era el defensor quien la cerraba. El mismo defensor no incorporó en la ampliación de declaraciones este testimonio de Juana Luna para contrarrestar el primero que la Procuraduría presentó. Tampoco citó a declarar a los policías. Lo citó y luego rechazó su declaración. Trabajó de forma muy rara. Yo creo que si en una finca encuentran droga y armas y se aloja un grupo delictivo, uno de los sospechosos es el dueño de la finca. Samarripa tendría que estar haciendo algún tipo de investigación sobre él y no hay ninguna. Yo tengo suspicacias serias de que este abogado no haya sido inducido o haya sido inducido por la propia Procuraduría. Entonces, cuando llega Heredia, después de las manifestaciones, el alcalde de San Miguel Allende, Ricardo Villarreal, a quien le solicitan su intervención, él les dice que puede pagar un abogado y ahí aparece Heredia. Suponemos que lo está pagando o Ricardo Villarreal de su bolsa o de alguna manera el municipio. Las cosas cambian radicalmente. Incluso la situación jurídica se equilibra, aunque solamente ha habido una audiencia en la que él ha estado presente en la cual se le vincula a proceso a Antonio Luna. El proceso va a durar seis meses. No ha declarado mucho, ha reservado muchas cosas para emplearlas. Me llama la atención, y con esto termino, la extraordinaria hazaña con la que la Procuraduría ha tratado a Luna. Como ya dije, no le concede el beneficio de la duda, la presunción de inocencia. Le cargó delitos como los siguientes. El intento de homicidio calificado de los cinco agentes que lo capturaron. Cuando él tenía una pistola 22, todos los demás iban con rifles potentes y gas lacrimógeno. Prácticamente ya no tenía balas cuando lo detienen. Eso es insólito. Yo nunca he visto que en un enfrentamiento a balazos, a los asesinos, los acusen de intentar el homicidio calificado de quienes están disparando contra ellos. El intento de feminicidio de su esposa, que ella misma desmiente, a lo largo del proceso todo esto se va a caer. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de ocultar la Procuraduría con esta cortina de humo de que nos centremos tanto en el tema de los niños? A mí me parece que lo que está ocultando es un operativo absolutamente fallido, donde ninguno de los presuntos peligrosos delincuentes a los que enfrentó está detenido, ni siquiera se sabe de su existencia, donde las armas y la droga no son ni cuantiosas ni significativas, y donde solo hay un saldo de tres niños muertos. Definitivamente urge la intervención independiente y externa, porque en este caso la Procuraduría de Guanajuato se está investigando a sí misma. En el escenario donde murieron los tres niños estaban Antonio Luna, Juana Luna y cinco policías. Los cinco deberían estar siendo investigados, pero cinco policías que forman parte de la Procuraduría de Justicia son juzgados o son investigados por sus propios colegas. Entonces, creo que sí, el caso no puede seguirse manteniendo en ese carril si queremos presumir que en Guanajuato tenemos un Estado de Derecho, definitivamente. Totalmente de acuerdo, Arnoldo Cuellar, te asiste totalmente la razón, porque efectivamente que la Procuraduría se investiga a sí misma en un caso de esta, en cualquier caso, pero en un caso de esta naturaleza donde lo que está de por medio es la muerte, el asesinato de tres niños con una hazaña, con una frialdad tremenda, porque el asesinato no fue de esta manera con balas perdidas ni cosa por el estilo, fueron ejecuciones porque fueron disparos a la cabeza de los tres niños, 11, 8 y 4 años, no, 11, 8 y 4 años, ¿no? 11, 8 y 4 años las edades de estos pequeñitos que quedaron ahí, acribillados y una familia, bueno, una pareja que ahora está atravesando esta circunstancia y esto que evidentemente no ayuda a esclarecer las cosas, que sea la propia Procuraduría que colocó de inmediato al padre como parricida y que las declaraciones de la señora en esta entrevista exclusiva para Nota Digital, que no di el crédito correspondiente y ahora lo doy, que estoy retomando lo que leímos y vimos de esta entrevista que le dio a Nota Digital Juana Antonia Luna, la madre de estos tres pequeños, de Adrián, Mateo y Gabriel, los tres niños asesinados durante esta balacera en San Miguel Allende, pues relató a detalle lo que vivieron el 14 de enero y que aunque llamaron a la policía para que los ayudara, que no sabían lo que estaba ocurriendo según la declaración de la señora, bueno, pues al final de cuentas acabaron desmintiendo sus declaraciones a lo que la Procuraduría de Justicia había señalado oficialmente, que el responsable del asesinato de los niños había sido el padre de los mismos y que también, ella dice, intentaron matarla a ella, pero se le sacaron las balas y que colocaron la pistola en las manos del padre de los niños asesinados. Un asunto que requiere una intervención distinta. La CNDH, no sé cómo deba procesarse un tema de esta naturaleza, pero desde luego no es conveniente, ni pertinente, ni lógico, que quien debe ser investigado tenga parte de la historia, como es este caso del operativo, que por sí mismo, como dijiste, Arnoldo Croyar, ni siquiera ha sido esclarecido por qué se dio la balacera, quién contra quién, quién es el dueño de la finca, dónde quedaron los que estaban allí adentro disparando contra la policía. Todo eso no ha quedado esclarecido y lo tremendo es que el resultado de todo esto es la muerte de tres niños que ha cimbrado a San Miguel Allende, a Guanajuato y entiendo que al país entero que se va enterando poco a poco de esta historia. Arnoldo, te pido que no perdamos la comunicación, si te parece, sigamos de cerca las investigaciones. Hubo una marcha, por cierto, o iba a haber una marcha, pero vimos también un video de la familia de estas personas que invitaba a no acudir a la marcha. ¿Cómo fue eso? Una marcha que era en solidaridad a las víctimas, es decir, a la familia de los niños, y que después la propia familia de los niños dijo no vayan a la marcha. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que la familia lo que quiere es que Antonio se ha liberado. Yo me imagino que a partir de la entrada del abogado Heredia y de la participación del presidente municipal, el presidente municipal es panista, pero de una corriente distinta a la del gobernador Márquez. Es Ricardo Villarreal, es hermano de Luis Alberto Villarreal. Han sido disidencia en Guanajuato frente al grupo de control del PAN, que representan, bueno, antes Oliva, ahora Márquez, etc. Yo creo que ellos quieren mantener controlado el tema, no quieren marchas en las calles en San Miguel Allende. Y le han dicho a la familia, supongo, supongo, si lo que quieren ver es Antonio liberado, el tema es jurídico. En cierta manera tienen razón. Bueno, ahora la movilización, pues que originalmente fue muy espontánea, participaron incluso norteamericanos residentes en San Miguel Allende. Bueno, pues también aparecen de alguna manera líderes políticos con agendas propias. Está muy, todo está muy relacionado en estos días, Carmen, el gasolinazo, movilizaciones de todo tipo, ¿no? Supongo que eso es. Y si te manejan que ya no muevas las aguas para que tu hermano, o tu cuñado, o tu hijo salga libre, pues estás sensible a ese tipo de reclamos, ¿no? Y el alcalde llevó a la hermana de Antonio Luna que les pidiera a los manifestantes que ya no se movilizaran. En el contexto, además, de que había una celebración cívica en San Miguel Allende, San Miguel de Allende, porque ya me corrigieron aquí en Twitter que es de Allende. San Miguel de Allende. Sí, ese fue un poco el asunto. Déjame mencionarte algo rápidamente. El procurador Samarri, en una conferencia de prensa el viernes, dijo que Antonio Luna había atentado contra su propia vida. Contra sí. Me parece muy delicado que algo así se maneje públicamente. Me parece parte de la estrategia de desprestigio y de combate en los medios donde él quiere hacer aparecerlo como un agente, pues no sé, que es capaz de cualquier cosa. Pero dijo después que esto había sido delante de personal de derechos humanos. Y me parece doblemente delicado que la investigación de derechos humanos, el primero que se entere sea el procurador de justicia, que es quien está siendo investigado. También por eso la idea de que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque aquí la Procuraduría de Derechos Humanos es muy endeble. El nuevo titular acaba de ser designado hace un par de meses y lo fue solo por los votos del Partido Acción Nacional en el Congreso, con un rechazo total de la oposición. No es una gente muy experimentada, se ha sido evidente en sus primeros desempeños. Entonces no se ve... Ah, y una cuestión adicional, Carmen. Zona Franca procuró documentar que el Procurador de los Derechos Humanos acudió a una cita con Miguel Márquez el martes después de ocurridos los hechos, cuando ya se había anunciado que se abría una investigación de oficio sobre el caso. El fin de semana donde ocurrieron los hechos, al martes siguiente acudió a Palacio de Gobierno a una cita de lo más inoportuna, porque muchos dudamos de su independencia y si va y se reúne a tomar café con el gobernador en medio de una investigación tan importante, pues no abona su credibilidad. Él ha dicho que era una cita pedida con anterioridad y que no se la habían dado hasta estas fechas. Bueno, ahí están las dos versiones. Por eso también se está solicitando la intervención de la Procuraduría General de la República, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Coincido plenamente con lo que dices, que debe intervenir alguna autoridad, debe estar la CNDH, porque si no hay plena confianza en las propias instancias locales, por lo que acabas de decir, y porque además de todo, la Procuraduría está investigándose a sí misma, porque se están investigando policías que estuvieron involucrados en este tiroteo intensísimo en San Miguel de Allende hace algunos días, de lo cual derivó el asesinato de estos tres pequeños. Bueno, sí que urge la intervención de las instancias independientes de la propia autoridad local para que puedan establecer un caso tan tremendo como este, y que como hemos visto y seguido de cerca, ha sacudido, y cómo no, a una sociedad como esta. Y queda claro también, Arnoldo, como planteas, que tampoco hay mucho interés de las autoridades de Guanajuato, ni del gobernador, ni del presidente municipal, de que la gente se manifieste por este tema, porque hay otros temas que se conectan de inmediato de agravios y de situaciones que tienen que ver con otros temas históricos o más recientes, como el gasolinazo, como lo mencionaste hace un momento. Ese es un combustible social que está ahí, y que ha generado en el país una serie de movilizaciones en decenas de ciudades de la República Mexicana, y que puede conectar una situación con otra respecto a una manifestación social de rechazo y de repudio a la impunidad, a situaciones tan trágicas como esta, y a otros asuntos que se pueden ir acumulando y a establecer conexión para manifestaciones sociales que desde luego las autoridades prefieren no ver en todas las cosas. Arnoldo Cuellar, director de Zona Franca, gracias de verdad por permitirnos escucharte, y si tú no tienes inconvenientes seguiremos muy de cerca el trabajo que están realizando para este y otros temas, pero particularmente para esto que nos ha sacudido y atrapado la atención por sus implicaciones y la muerte de estos tres pequeños menores en San Miguel Allende, Guanajuato. Gracias, Arnoldo, por estar aquí esta mañana. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día para ti. Gracias por estar aquí. Pues así están las cosas con este tema.